Muy buenas tardes, mi nombre es José Melchor y como le comento en el título pues seguimos con este tema de las jorobas aquí en la avenida Obregón, estamos aquí en la calle 22, la avenida Obregón donde pues en días pasados ya se presentó la empresa a realizar el raspado como puede ver aquí en las imágenes, el raspado de esta avenida también se presentan en la calle 26 y creo que también las he visto en la calle 17, pues es muy común que aquí en la Obregón debido al frenado de los trailers en los semáforos pues se den estas jorobas que pues están causando grandes estragos en los vehículos pequeños como aquel que puede ver aquellos que pues tienen que pasar muy cuidadosamente en esta avenida Obregón, aunque la empresa pues ya vino una vez más a atender el llamado que le hace obras públicas para que pues reparen o mínimo como lo puede usted ver, raspen estas grandes jorobas que se forman y hasta el momento pues nada más eso es lo que vienen a realizar, ese es todo el trabajo, ahorita tuvimos la oportunidad de entrevistar a autoridades de ahí de obras y servicios públicos donde nos comentan que la empresa encargada pues solamente viene a raspar, hace como año, año y medio, más o menos en 2016 vinieron otra vez a atender el llamado para quitar las jorobas pero lo que realmente se ocupa en esta en esta avenida tan transitada por trailers que usted puede ver no dejan de pasar durante todo el día pues es que en este tipo mínimo en esta cuadra antes de llegar a los semáforos pues se realice el trabajo con concreto y así evitar que pues se sigan presentando estas jorobas que ahorita pues ya puede ver, ya no son tan notorias como en días pasados pero pues no tardan en volver a presentarse, mire hasta un gran hueco hay ahí, no tardan en presentarse nuevamente solamente están como pues dándole por encimita como quien dice pero realmente se ocupa que pues venga esta empresa que cubra su garantía como debe de ser y realice el trabajo como le comento mínimo en esta cuadra antes de llegar a los semáforos aquí pues que realicen los trabajos con concreto y así se puedan evitar estas jorobas que pues ahí ve el trailer a la hora de hacer el frenado pues va levantando el asfalto y más con el calor y pues se dio el raspado pero ya podemos ver las curvaturas ahí en la calle que ya se están volviendo a crear estas jorobas estaremos al pendiente de más información y esperemos que esta empresa encargada de la obra pues mejore el tramo aquí en estos cruces de una vez por todas para ya evitar estas jorobas y no tengan que venir cada seis meses o cada año a tener que raspar y pues se vuelvan a hacer jorobas y tengan que volver a raspar y así se dé hasta quien sabe cuándo por su parte pues obras públicas no puede hacer mucho más que seguir este llamando la atención de esta empresa pues dicen que si contratan a alguien más a realizar estos trabajos pues se pierde totalmente la garantía con esa empresa que debe de hacer estos trabajos y que es la indicada pues tiene que cumplir con su garantía le traeremos más información en el noticiero del día de hoy el punto de las ocho de la noche en no se lo pierda y déjenme aquí en la en la transmisión pues sus comentarios qué opina de esos trabajos que realizan estas empresas y que pues al parecer pues siguen dejando mucho que desear esto me comentan 26 obregón si está ahí en la 26 obregón otro cruce donde se presentan las grandes jorobas aquí es calle 22 y obregón le repito déjenme sus comentarios ahí y nosotros con gusto los leeremos todas sus críticas todos sus mensajes estamos muy al pendiente de que los de lo que los ciudadanos opinan le repito no se pierda el noticiero el día de hoy en punto de las ocho de la noche le traeremos más noticias como seguiremos abordando el tema de peceras qué pasó con el profesor david topete si sigue o no de delegado de transporte y estaremos más con más más información esperamos hoy en punto de las ocho de la noche en el canal 32 de megacable o no se pierda aquí la transmisión en vivo por facebook que pues ahí le traemos toda la información y no olvide comentar y participar con su opinión